que onda gente bienvenidos al vídeo y bueno vamos a hablar de lo que tiene que ver con el pase elite de abril como están viendo en pantalla bueno ya se confirmó yo tengo la información de que ya se confirmó el pase elite con descuento de abril en la región de brasil es en una tienda misteriosa lo van a meter en una tienda misteriosa en la región de brasil lo que sí muchas veces lo que ponen en brasil no lo ponen acá vuelvo a repetir en brasil ha vuelto al mp40 ha vuelto la barba del viejo hace poco han puesto el pase elite con descuento del mes pasado han puesto recarga doble y acá no o sea no es que en brasil llega algo y acá también es totalmente diferente no son mismas regiones y no ponen lo mismo lo que sí pone lo mismo en sudamérica y en eeuu norte y sur ahí sí siempre pone lo mismo son digamos las cosas que vienen en sur lo ponen en norte también también por eso quería hablar sobre eso que no es que en brasil meten algo y acá también y de lo que les quería hablar también es que al pase elite de abril le quedan 13 días en la cual tiene que estar sí o si se viene con descuento para nuestra región tiene que estar sí o sí en la agenda semanal de este martes porque porque si no lo meten en la agenda semanal de este martes ya no sé cuándo lo van a meter así que si no está el martes que viene el pase elite con descuento me parece que también el de abril no llegará con descuento en este caso vuelvo a repetir si no está en la agenda semanal del martes así que yo creo que la agenda semanal de este martes que viene va a ser muy importante porque va a decir si llega o no con descuento yo creo que eso se lo pregunta a mucha gente porque el pase elite pasado no llegó con descuento el motivo no se sabe todavía de por qué fue tampoco llegó recarga doble que en otras regiones si lo han puesto han puesto recarga doble como en brasil también han puesto el pase elite con descuento en brasil y todo y en nuestra región no 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 estuvo con descuento el pasado y todos se preguntaban qué pasó y pero la verdad que el motivo hasta el día de hoy no se sabe de por qué no pusieron el pase elite con descuento del mes pasado porque siempre se vienen con descuento por eso no sé no sé qué pasó esa vez pero bueno le vuelvo a repetir habrá que ver la agenda semanal es muy importante ver la agenda semanal del día martes porque yo creo que va a ser una agenda semanal importante si es que meten el pase elite con descuento yo siempre como les digo yo apenas sale la agenda semanal la subo al canal tienen que estar muy atentos a mi canal yo apenas sale la subo tienen que estar suscripto y tienen que tener la campanita activada en la opción todas cuando activa la campanita le aparecen tres opciones todas predeterminado y ninguna tiene que darle a todas para que le notifique siempre si usted no pone la opción todas no le va a notificar algunos vídeos o algunos directos por eso es muy importante tener eso activado así que porque después si la verdad después si no llega en esta agenda semanal después el otro martes sería 27 o sea al pase elite le van le van a quedar cuatro tres días no más por eso yo creo que si no está en la agenda semanal de este martes no llegará con descuento así que habrá que ver habrá que ver si nos decepcionan o si no como el mes pasado habrá que ver que ver eso porque bueno la gente la verdad el del mes pasado lo esperaba todo el mundo al pase elite con descuento y no se vino así que habrá que ver el de ahora porque le quedan 13 días y si no está en la agenda semanal del martes no llegará con descuento así que le quería hablar sobre esto espero que les haya gustado si así fue deja tu like compartir el vídeo y suscribirte al canal activa la campanita las menciones para los miembros son diego mendoza tato ff ya gaming sebastián se ha vuelto loco gabriel fuentes y rex tank esos son los miembros del canal que uno de los beneficios es ser mencionado en cada vídeo que que lo haga con vos así bueno me pueden seguir en las redes sociales link en la descripción estoy haciendo directos todos los días y a partir de mañana todos los directos van a ser a la tarde de de esta semana que viene bueno de esta semana así que todo lo directo van a ser a la tarde a las 13 30 hora mexicana 15 30 hora argentina así que los espero a todos porque me parece que mañana voy a empezar a hacer pvp por el pase élite así que estén atentos al canal que eso mucho me lo piden y la verdad que estaría viola así bueno gente muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo